Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Que se escuche bien, mi hijo de Chávez Míber, porque su presencia está aquí con nosotros, porque todos y cada uno de nosotros que hacemos vida activa en este recito, estamos demostrando lealtad a este proceso. Quienes no me conocen, yo soy Gerenice Monagas, orgullosa madre de un joven de 32 años con autismo, desde el Estado de Aracuy en esta temporada, fundé en la Sociedad de Niños y Adultos Autistas del Estado de Aracuy, institución que hasta el momento ha venido remando el beneficio y el estar de las familias, de las personas con autismo y de las personas con autismo afectadas en los miembros de nuestra mano, a pesar del escaso o nulo apoyo oficial que hemos recibido. Estoy acá presente para ofrecer de manera muy humilde mi nombre a la Asamblea Nacional Constituyente, asumiendo el clarín de la patria que se constituye en el llamado que nuestro comandante Maduro hace, a que vamos a constituyente. Vamos a constituyente, es la única vía que nos permitirá a nosotros avanzar en el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. El compromiso que nos llama a nosotros a ser legales a esta revolución, a prepararnos, a convencernos para estar convencidos y salir a dar las paleras en la calle, puerta a puerta, casa a casa, en cada lugar donde construyamos un compañero, un camarada, un amigo o un vecino con una visión distorsionada o equivocada de lo que es el concepto y la oportunidad constituyente que se nos está dando, nosotros con la claridad política que hemos querido haber amasado a lo largo de estos 18 años, dar la respuesta contundente para convencerlos, para que salgan el próximo 30 de junio a votar por nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Represento al sector de discapacidad. La causa que nos mure debe ser la inclusión verdadera de las personas con discapacidad, porque la discapacidad no es inscribida y es una cosa que nos debe sensibilizar, comprometer y nos debe llevar a hallar aún más todos esos presentos constitucionales que le agradecemos al comandante Chávez estar aquí y nosotros profundizar en la humanización, en la sensibilización, en la inclusión, en la libertad plena y absoluta de las personas con discapacidad y de sus familiares. Gracias por el apoyo, camaradas, cuento con ustedes, no como un soldado, como un aspirante, porque independientemente de los resultados, mis animados, del pueblo, se viene al combate y se cree contenta en esta lucha y dispuesta a lo que se presenta en la red de los grupos. Muchas gracias, camaradas.